Entonces, chicos, lo que estaba diciendo era, perdón que se quito el video ahí mismo, lo que pasó fue que yo le iba a dar para que la cámara se viera a mí, entonces sin querer le di para grabar. Entonces, este es el Christmas tree de nosotros. Mírenlo de arriba a abajo. ¿Ustedes ven esos regalos que están ahí? En realidad son regalos, ¿verdad? Pero esos regalos por adentro no tienen nada porque mi mamá los puso para que se vea más bonito. Entonces, como yo no tengo una bicicleta y los otros días vi una muñeca que ustedes sabrán, algunos de ustedes las tendrán y algunos no, está con muchos accesorios, la pueden peinar y es como así, miren, así, como que está de qué, así. Entonces, mi papá me dijo que en Navidad me iba a comprar una bicicleta y me iba a comprar esa muñeca y que Santa me iba a traer, como fui buena en todo el año, que Santa me iba a traer una American Girl. Si, yo estoy muy feliz, voy a seguir de buena y quiero ya que llegue Navidad porque si no, voy a estar no feliz. Bueno, comenzamos haciendo chicos y chicas. Mi papá y mi mamá estaban trabajando y yo me levanté a las 11 y hoy mi papá viene a las 2. Entonces, eso significa que casi viene y yo estoy muy encantada por eso. Ahorita yo estaba comiendo, antes de empezar a hacer los videos, estaba comiendo estas papás, las, estas, con jugo de chinolita.